Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de historias, de relatos, de storytelling y luego a raíz de una colección de imágenes que he estado publicando durante un año entero, 366 días, en mi perfil de Instagram. En esas imágenes podemos encontrar historias de todo tipo, historias que nos cuentan algunas imágenes, pero también historias que nos cuentan algunos fotógrafos, los más importantes del mundo, pero también fotógrafos nuevos, de nueva creación, surgidos a raíz de las redes sociales y fotógrafos que han escrito páginas realmente en la historia. Hago un pequeño resumen en el blog, me gustaría que pudierais ver, y ahora os veo la semana que viene y os dejo con esta vista impresionante de la Catedral de Girona, lugar donde se han rodado grandes películas y series. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!